Muy buenas tardes país, bienvenidos a los avances informativos de esta tarde la ministra de comunicación Gisela López se ha referido en conferencia de prensa a las denuncias interpuestas por legisladores de oposición contra su persona por la publicación en varios medios escritos de una encuesta que favorece al presidente Evo Morales. La autoridad manifestó que no ha violado ninguna norma, que no ha cometido ningún acto contrario a la ley, ni contra la ley electoral, ni contra los procedimientos normados para el Ejecutivo, señaló. Para López, los dos legisladores de Unidad Demócrata andan detrás de ella con el fin de buscar cámaras titulares con falsedades, dijo. La pasada semana la ministra de comunicación afirmó que la encuesta pública de medios escritos fue pagada por el gobierno. En otras informaciones, la Organización de Estados Americanos enviará observadores para las elecciones primarias del próximo 27 de enero. Para tal fin, el secretario general de ese organismo internacional y el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto González, firmaron un acuerdo. Luis Almagro manifestó que la OEA ha recibido la solicitud del Tribunal Supremo Electoral para enviar la misión de observadores y aceptaron con gusto para acompañar a Bolivia en un proceso electoral inédito en el país. La misión llegará a Bolivia el próximo 21 de enero y observarán aspectos como la organización y tecnología electoral. En otras informaciones, suma más denuncias contra la atención en el Hospital del Norte en la ciudad de Ilalto. Yalmar Sánchez tiene los detalles. Pavela, buenas tardes. En una pasada edición informativa habríamos contado acerca del accionar del Hospital del Norte quien habría despachado a una adulta mayor quien tenía o quien tiene cáncer en el ojo. La señora tuvo que salir porque no tenía dinero para ser atendida y ahora sabemos que está prácticamente en la ciudad de Oruro. Ha vuelto a la población alejada de donde ella vino. Pero se han sumado más denuncias ahora indicando que es muy poco el apoyo que se recibe de parte de este hospital. Inclusive contándonos personas que se cobra por cada informe médico que se solicita justamente a veces para pedir la colaboración de alguien. Y bueno, eso nos llama la atención. Son 100 bolivianos que se cobraría por cada informe. Y bueno, las autoridades no dicen nada al respecto. Hacemos el llamado al Ministerio de Salud. Bienvenidos esta tarde. Autoridades del Ministerio de Justicia han firmado un convenio con distintas instancias del Estado para realizar el censo carcelario que se iniciará la primera quincena del mes de febrero con el fin de conocer la situación real de los privados de libertad en todo el país. Esto también servirá para conocer los casos, por ejemplo, de inocentes que están encarcelados y permanecen así durante años, han explicado las autoridades. En información que llega desde la ciudad de Santa Cruz, un joven menonita denuncia que en su colonia fue flagelado por usar un celular. Según explicó, la víctima fue amarrado a un árbol y flagelado con una cadena, lo que le ocasionó serias lesiones en distintas partes de su cuerpo. Las autoridades explican que muchas veces estas denuncias no prosperan por las reglas que imperan dentro de las colonias menonitas. En la ciudad de La Paz, un equipo de prensa de los noticieros al día, en un sondeo que ha realizado entre la población, pudo constatar que niños y jóvenes continúan bebiendo agua del grifo sin filtrarla o hervirla y desconocen que esa acción puede ocasionar problemas en su salud como infecciones estomacales. Según un estudio fármaco-bioquímico realizado a fines de 2017, con 20 muestras de domicilios que reciben el suministro de tres plantas de tratamiento de La Paz, detectaron bacterias patógenas hoy en el día. Le explicaremos los recaudos que debe tener. En la ciudad de La Paz, en un operativo realizado en la zona 12 de octubre, guardias municipales decomisaron billetes de a la cita que tenían las mismas medidas de los billetes originales. Según se pudo constatar, lo único que los diferenciaba eran las imágenes que tenían impresas, en unos las de Lequeco y en otros de la Virgen de Copacabana. Las autoridades advierten que no permitirán que los comerciantes vendan los billetes con las medidas normales, por lo que exhortan a los propietarios de imprentas que no elaboren esos billetes de a la cita con las mismas medidas de los cortes originales. Además, piden tener cuidado a la población en el momento de hacer transacciones. Estas y otras noticias serán desarrolladas en la tercera edición del día. Muy buenas tardes.